Como barco a la deriva Voy dejando en el camino Solo rastros de dolor Naufragio Fue la voz de angustia a bordo En una noche de niebla al hundirse en alta mar Mi barco también está naufragando Porque siente que no tiene ya más remedio mi mar Pero ella que me trajo tanto daño Con el tiempo pagará Pero entonces será tarde Porque ya estaré sepulto en el fondo de la mar ¡Gracias! Naufragio Naufragio Fue la voz de angustia a bordo En una noche de niebla al hundirse en alta mar Mi barco también está naufragando Porque siente que no tiene ya más remedio mi mar Pero ella que me trajo tanto daño Con el tiempo pagará Pero entonces será tarde Porque ya estaré sepulto en el fondo de la mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!